Me voy por la lejanía La lejanía cruzando por el sendero Porque no puedo olvidar Ay, olvidar a la mujer que más quiero Que se marchó de mi lado Porque tiene amores nuevos Por una ilusión perdida Desprecio a mi amor sincero Pero prefiero morir Ya que olvidarla no puedo Que se marchó de mi lado Porque tiene amores nuevos Por una ilusión perdida Desprecio a mi amor sincero Pero prefiero morir Ya que olvidarla no puedo Música El castigo que me diste Que tú me diste Muy triste y lastimero Porque no tengo alegría Oye mujer, vivo como un prisionero Me marcho para no verte En los brazos de otro dueño Ya no resisto en mi alma El dolor me está venciendo Me dejaste en el olvido Me dejaste en el olvido Para verme padeciendo Me marcho para no verte En los brazos de otro dueño Ya no resisto en mi alma El dolor me está venciendo Me dejaste en el olvido Para verme padeciendo Música 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 Música